Al lado de grandes tristezas Llegan grandes alegrías Por muy larga que parezca la noche Siempre sale el sol de un nuevo día Si de repente lo has perdido todo Es porque algo mejor vendrá a tu vida Despréndete de esas cosas Y mira la luz que te ilumina Si en este momento Te sientes fracasada Sigue viviendo y espera Que toda historia Tiene su final feliz Si aún no eres feliz Es una señal Que no has llegado al final de tu historia Puedes crear la historia de tu vida Solo recuerda por qué fuiste creada Él te ama con amor eterno Eres su hija, no te falta nada Si en este momento Has perdido algo que nunca amabas Sigue viviendo y espera Que toda historia Tiene su final feliz Si aún no eres feliz Si aún no eres feliz En este momento En este momento Has perdido algo que nunca amabas Sigue viviendo y espera Sigue viviendo y espera Que toda historia Sigue viviendo y espera Sigue viviendo y espera Ya no te falta Él te lo hacía Gracias por ver el video.